Es un lugar atípico y típico a la vez, ¿cierto? Porque es campo, es lo que hay en este lugar, campo. Y estamos en la ruta 155 Bajada. Acá no hay nombre de calles, así que siempre hacemos referencia. Y actualmente tenemos el cartel del municipio que nos arregló la calle, por lo cual estoy más que agradecida, porque al fondo de esta calle va a estar el parque industrial. Bueno, esta es la dirección de la Leontina Cabañas. Además, también tenemos dirección mail, tenemos mail y también tenemos Facebook. Ahí tenemos fotos y demás que muestran más o menos lo que es la Leontina. Realmente no es un lugar grande, es un lugar más bien pequeño, recién comienzan sus actividades. Hay dos cabañas, una para cinco personas, otra para ocho, que le llamamos la barraca. Bueno, porque es para ocho personas, a veces pensamos que es para un team. Tenemos cancha, una cancha de fútbol, una de volei, tenemos cancha de bochas y una pileta, una matera con su parrilla y para hacer el pan, ¿cómo es? Y el horno de barro. Y bueno, eso es lo que estamos ofreciendo. ¿Y qué busca la gente acá? Tranquilidad, paz, me imagino. Eso, eso. Pensamos que este es un lugar, y como le estaba comentando a Maxine, estaba comentando, pensaba, si bien me acompaña mi familia, sí, es verdad, yo soy la cabeza de esto. Le estaba comentando, como digo, que pensando en otros lugares, en otras cabañas, qué es lo que ofrecían, muy bien, se ofrece mar, se ofrece sierra, yo pensé, ¿qué puedo ofrecer? Ofrezco campo, ofrezco la inmensidad del campo, la tranquilidad, en donde las familias pueden traer sus chicos y jugar sin ningún peligro. Y eso es más o menos todo. Y le agregamos también, como digo en otros lugares, que este es un lugar gaucho, realmente. Entonces pensamos en agregarle una actividad con los caballos. Es decir, nada extraordinario, solamente le enseñamos a andar a caballo, al que nunca pudo subirse un caballo y tiene ganas de hacerlo, o también al que ya es avesado en el asunto de montar a caballo. Pensamos en organizar cabalgatas. Y bueno, también tenemos dos sulquis, que pensamos que esos son paseos que a la gente grande en especial le agrada hacer, por las inmediaciones. Además, aunque no lo parezca, Conel Vidal tiene algunos puntos interesantes para ver, ¿no? Como una pulpería que se encuentra cerca y en la cual estuve hace unos años, que es una pulpería de hace muchos años, es un lugar histórico. Y bueno, eso es más o menos todo lo que estamos ofreciendo. ¿De cuánto que está acá y por qué, más allá de lo que dijo de la pulpería, eligió Conel Vidal? Bueno, esa es una historia. Hace unos años, ya hace 10 años, la fábrica que se encuentra en la Ruta 2, que es una fábrica de fertilizantes orgánicos, y se llama Blumendal, la creó mi esposo, mi esposo era doctor en química y le gustaba mucho, amén de la actividad clínica, le gustaba mucho todo lo que fuera la tierra, ¿no? Y entonces, bueno, se compró este predio con la idea de construir acá una fábrica. No se pudo, por la cercanía del pueblo, hay ordenanzas. Y entonces, esto quedó para nosotros, para mi esposo y para mí. Y bueno, empezó haciendo una quinta, en donde los zapallos crecían arriba de la maleza y de lo que quedaba de una antigua casa. Y bueno, y así fue creciendo la Leontina. Y bueno, hoy es lo que es. Entonces, fue una cosa media fortuita. Un lugar que tiene también su historia, es mística, ¿no? Sí, en realidad es un lugar que tiene su historia, como todos, casi todos los lugares en Coronel Vidal. Hay muchos lugares que tienen historia. Y eso se debe, yo creo, a la trayectoria de la gente durante tantísimos años. Hay familias que casi han inaugurado el pueblo. Gracias. 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 Gracias.